Seguimos acá en Otro Día para hacer y en la noche de hoy también estaremos conociendo a la banda Werken, a quien también por supuesto le agradecemos que nos hayan enviado el material para que lo estemos conociendo y disfrutando acá en el programa. Les comento que Werken es una banda que pertenece al género del Hal Rock, nacida en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, a mediados del año 2006. Su música y estilo particular, destacado por el sincronismo de melodías a dos guitarras, remiten a las mejores bandas del género, contando historias sureñas con sus letras de hondo contenido patagónico. Werken ha lanzado recientemente su primer disco, denominado Plegaria al Sur. El mismo fue grabado en Comodoro Rivadavia y mezclado y masterizado en los estudios La Nave de Osborne, de Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Este año están presentando su disco a nivel nacional. Recientemente han participado como banda soporte de la renga en el show realizado en Comodoro Rivadavia. Vamos a conocer musicalmente a la banda Werken, escuchando el tema que se llama Ciudad de Cemento. ¡Suscríbete al canal! La ciudad duerme aculando la maldad. El sol agoniza tras su rostro de cemento y en sus entrañas la misma oscuridad que ayer te quiso devorar. La lluvia va cayendo sobre ti y el frío es como un corazón que has enterrado. Bajo un montón de hierbas creció después de un sol, un árbol lleno de dolor. Día a día fuiste cayendo sin saber entre sus redes de ambición y violencia. Las caudas que inventó la sociedad, la ciudad te quiso encerrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Día mía pues descallado sin saber Entre sus ruedas de ambición y violencia En las caulas que inventó la sociedad La ciudad que quiso encerrar Ya no pisará sus huellas nunca más No deberás ser fruto amargo de sus sueños En las caulas que inventó la sociedad Nadie ni nada te encerrará Muchas gracias a la gente de Werken por habernos enviado el material Aquellos que quieran visitar la página oficial Lo pueden hacer a través de www.werken.com.ar Y también los pueden buscar a través de Facebook Vamos a escuchar un tema más de la banda En este caso la canción que se llama Cruzando Inmensidades ¡Gracias! 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 Territorio libre Lejos de la violencia y la polución Versión de la violencia y la Raena ¡Gracias! 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 Voy cruzando inmensidades, tengo ganas de llegar Y alrededor de un fuego, brinda por la amistad Voy cruzando inmensidades, y mis ruedas rodarán Por la ruta del destino, hacia la libertad Mota y caravana, alboroto en la plaza local Estalla el escenario, la banda toca sus italian Rugiendo está nuestro motor, hacia el latir del rock and roll Vamos cruzando inmensidades, sin detener nuestro motor Alas de acero contra el viento, feliz el corazón Vamos cruzando inmensidades, y las ruedas rodarán Por la ruta del destino, hacia la libertad ¡Gracias! 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 Vamos cruzando inmensidades Sin detener nuestro motor Alas de acero contra el viento ¡Feliz el corazón! Vamos cruzando inmensidades Y las ruedas rodarán Por la ruta del destino Hacia la libertad Cruzando inmensidades Cruzando inmensidades Cruzando inmensidades Cruzar inmensidades Cruzar inmensidades Cruzar inmensidades Cruzar inmensidades Cruzar inmensidades